¿Quién fue la persona que llevó a Melisa Trillos a manos del Ejército Nacional? ¿Hubo alguna ayuda por parte de sus captores? ¿Qué fue lo que pasó? Esos son algunos de los interrogantes que muchos se preguntan y que ni el comandante de la segunda división ni la propia Melisa han quedado o han querido dar a la luz pública. Nosotros por eso le traemos a partes de esa entrevista o los detalles que da Melisa Trillos al comandante de la segunda división del Ejército Nacional luego de su liberación. A la una de la madrugada del domingo, en un helicóptero del Ejército llegó a Cúcuta la abogada Melisa Trillos luego de 25 días de secuestro, la esperada en el puerto, una de sus tías quien la abrazó. La joven le contó al comandante de la segunda división los momentos que vivió en esos 25 días privada de la libertad. En sus botas se mostraba parte de las duras situaciones que tuvo que pasar durante su cautiverio. Mucho barro por lo visto. Sí, muchísimo. Nos tocó bajar una montaña. Mucha selva, mucho hueco, mucha montaña. Tocó bajar una montaña. Y ahí en una moto, muchas veces también una moto por ahí escondida. La movían mucho de un lugar a otro. No. No mucho. Siempre me mantuvieron ahí. ¿De la cara por dónde? ¿De dónde quedó el carro? ¿Tobajaste en eso? De hecho el carro quedó ahí porque nos estrellamos. Claro. ¿Y tuve un golpe hacia el NACA? Ahí encontramos que ella no era de su chaqueta, de su celular. Bueno, tuve un golpe en el NACA. ¿Y de ahí? De ahí, pues yo, al momento en que ellos me le dieron a mi impulsión, que una NACA, muchas veces me dieron a la niña, que no me dieron la verdad. Con la liberación y la captura de uno de los cinco delincuentes que la tenían en su poder, se evidenció que el ELN era el causante de ese secuestro, desmintiendo el comunicado que negaba que ellos tenían a la joven abogada. Quien había sido secuestrada desde el día 20 de abril por parte de las redes de apoyo al terrorismo al servicio del ELN. Esta es una operación que se ha venido desarrollando desde el mismo momento en que fue plagiada con una acción conjunta, coordinada, interagencial, en la cual hay participación de las fuerzas vivas del Estado con el único fin de traer a la libertad a la joven abogada Melisa Trillos Gómez. Es así como en el proceso de la operación es capturado en flagrancia un sujeto que portaba un arma corta calibre 9 milímetros con sus cartuchos de dotación y el cual se movilizaba en una motocicleta. Dentro de la investigación se maneja si uno de los captores ayudó a que Melisa llegara a manos del Ejército Nacional. Parte de esos interrogantes serían aclarados en las audiencias contra la persona que habría sido presuntamente capturada por parte del Ejército que en ningún momento tampoco se expuso a los medios de comunicación, pero conocimos que venía en el mismo helicóptero en donde estaba la abogada Ocañeras y llegó aquí a la ciudad de Cúcuta. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, gracias. Y en Ocaña se celebró el regreso a la libertad de la abogada Melisa Trillos Gómez. Las autoridades piden a los grupos armados cesar su accionar y erradicar el flagelo del secuestro que ha azotado a la región durante tres décadas. Saludamos al periodista Raúl Rolando Castro quien tiene los detalles. Raúl, muy buenas tardes y adelante. Compañeros, buenas tardes. Efectivamente existe alegría en toda la comunidad ocañera tras conocerse la liberación de Melisa Trillos secuestrada hace 24 días acá en el municipio de Ocaña. Pues las reacciones durante la noche del sábado en el momento en que la comunidad comenzó a conocer esta noticia se produjeron inicialmente por parte de la alcaldesa de Ocaña Miriam Prado. Esto nos comentó al momento de llegar a la residencia de Melisa Trillos a saludar y a felicitar de nuevo a su familia por este reencuentro con su hija Melisa secuestrada. Reiteramos, hace 24 días. Es una alegría que yo creo que ustedes también la están sintiendo como ciudadanos del común, como administración municipal. Felices, agradeciéndole a Dios que haya sido posible este hecho en este día luego de tanta oración y de tanto trabajo colectivo con el ejército y con la Policía Nacional y aquí pues a compartir con la familia de la joven Melisa de esta felicidad que sentimos y hasta que no esté aquí que la podamos abrazar y tocar pues no estaremos completamente satisfechos. Por eso les ruego que tengamos un poquito de paciencia mientras que se pueda dar algunas partes de información más concretos pero por ahora pues a darle el abrazo a la mamá y el papá de Melisa que como padres de familia son los que en este momento deben estar experimentando la felicidad más grande del mundo. La Iglesia Católica en Ocaña, en cabeza de Monseñor Gabriel Ángel Villa Baos celebró este regreso a la libertad en todas las eucaristías desarrolladas ayer domingo, la Iglesia Católica hizo mención a la necesidad de acabar con el secuestro. Este fue el testimonio entregado por el párroco de la Catedral de Santa Ana el padre Jairo López. Bueno, pues con mucha alegría uniéndonos a la felicidad de la familia como Iglesia siempre nos unimos en oración por todo lo que sea la unidad familiar, la paz, la armonía y anoche pues con mucha alegría se recibió esta noticia y el Señor Obispo, todos estamos contentos porque es el espacio que tenemos, la familia y allí Dios nos puso para que viviéramos y creciéramos así que felices, dándole gracias a Dios porque ha permitido que esta hija vuelva a la casa. Bienvenida entonces la doctora Melisa al hogar. La comunidad ocañera manifestó su complacencia al recibir la noticia del regreso a la libertad de Melisa Trillos. Esto nos comentaron los ciudadanos que esperan que este tipo de hechos no se vuelvan a registrar en nuestra región y en el país en general. Saber que una persona regresa a la libertad o sea que el secuestro es uno de los delitos difíciles pues de soportar sobre todo las familias que son víctimas de estos delitos tan atroces el secuestro ya pasó de moda. Es decir, no se puede utilizar como un mecanismo de financiación para financiar la guerra ni con fines ideológicos ni políticos ya el secuestro ya está afuera. Desde el pasado sábado en la noche la comunidad de Ocaña ha manifestado esa alegría a través de los diferentes medios de comunicación en las diferentes tertulias que se desarrollan en los puntos principales de nuestra ciudad. Lo que se espera, reiteramos, es que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar ni en la región ni en Colombia en general. Nosotros seguiremos atentos a todo lo que acontezca con esta y con todas las informaciones desde Ocaña en el norte de Santander. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias.